Doña Gladys, un ser de luz, humilde, tierna hasta con los gatos que aún recoge, pobre y solidaria. Era una muchacha cuando llevaba comida a la cárcel de la Victoria, cocinó, fregó y limpió baños de más de un local para liberar la patria. Encuadernó periódicos para parir y criar junto a la democracia a su amado hijo, Ilio. Juan Bosch la quiso como a una hija, Camaño, Manolo y Las Mirabal también. Ilio sirvió el PLD hasta su temprana muerte. Doña Gladys pasa los días acariciando las fotos y el cuadro de Don Juan que le pintó León Bosch. Entre recuerdos, sin pasar factura a la patria. Yo comencé mi lucha desde el 14 de junio, que teníamos el partido en el conde Quinaosto. Yo fui fundadora del 14 de junio. Cuando llegó la revolución, yo estaba envasada de mi hijo, que fue Camaño que le puse ese nombre. En honor a Ilio Caposi y Andrés de las Rivieras, que lo mataron en el Parque Independencia. Como el Litín y el Caribe cerraron, cuando los yanquis entraron aquí, lo primero que hicieron fue tomar la imprenta. Se sacaba el mimeógrafo, le imprentaban casa en Gascua y se sacaba y se hacía para que le dijera la verdad al pueblo, lo que estaba pasando. Yo me acuerdo cuando se hizo ese mitin ahí en la fortaleza Osama, el día primero de mayo. Eso fue una cosa tremenda, Dios mío. Yo no tenía miedo, por eso yo iba a todo, yo iba a todo, a todos los sitios yo iba. Todas las semanas Camaño nos mandaba en esa caja, en la compra para cocinarle a los comandos, que nos quedaban más cerca. Y yo le decía, bueno, yo trabajo para mi pueblo, es para mi pueblo, para que el pueblo sea que progrese. Todavía no me importa morir, si es luchando por mi patria. Para defender la patria no se puede tener miedo. Yo quiero decirle a las muchachas de ahora este consejo, que se preparen para que ayuden a su país y a toda su familia. Pero que tienen que prepararse para luchar. Gracias a abril de 1965, allí y entonces, construimos patria libre y democrática. Y gracias a personas como Doña Gladys Santos Román, que pusieron la patria por encima de sus propias vidas, sin pedir nada a cambio. Gracias a todos.